Un diecinueve de marzo, un diecinueve de marzo Para un baile me invitaron A la población de Lores, a la población de Lores Y en sus fiestas patronales Sus muchachas tan bonitas con su belleza adornaban Y bajo el cielo llanero se paseaban por las calles Con sonrisas de alegría y perfumes de sabana Y al desluta la mañana con aires de una parranda Cantando a las muchachas en el Orza me encontraba Y entre palmas de aguardiente la vida feliz pasada Música Y un lunes por la mañana, y un lunes por la mañana Principio de la semana Se despidieron mis ojos, se despidieron mis ojos De este lindo panorama Recordando con cariño muchachas, pueblo en sabana Llanero muere cantando aunque esté penando el alma Soy nacido en el apobre, cantor de la tierra llana Y mañana cuando muera no me lloren mis paisanos Que me entierren en Arauca, sombras, un matapalón Y que la espuma del río reiga recuerdos lejanos Un pañano Música